Este nuevo año no viene exento de horribles predicciones, por ello hoy en The Chris Alpha te mostraré algunas de las predicciones más impactantes de Nostradamus. Nostradamus es uno de los profetas más precisos que tuvo la historia, por eso, cuando se hizo cierta la predicción de Donald Trump a la presidencia, no fue nada extraño. Pero todavía faltan algunas predicciones relacionadas al magnate. El rubio de nariz ganchuda acometerá por el duelo y echará afuera. Los exiliados dentro hará volver a poner en los lufares marinos acometiendo a los más fuertes. Esta profecía se refiere a lo que planeó Trump, es decir, echar a todos los inmigrantes, dejando solo estadounidenses oficiales. Otra de las profecías de Nostradamus está relacionada a la Tercera Guerra Mundial. Después de una gran lucha humana, otra mayor se prepara. El gran motor renueva los siglos. Lluvia, sangre, leche, hambre, hierro y peste. Visto fuego en el cielo, corriendo largas ante ella. Si la profecía no se equivoca, la guerra duraría aproximadamente 21 años. Esta guerra será entre las más grandes potencias. Rusia, Estados Unidos y China. Un terremoto en la falla de San Andrés se viene hablando hace mucho. Pero Nostradamus ya había predicho que ocurriría algo este 2017. Y ojo, que la NASA dice que puede haber un 99% de probabilidad que ocurra algo así antes del 2018. En cuanto a América Latina, Nostradamus vaticina un año de redefinición para los países de esta región, donde sus gobiernos se alejarían de las políticas de izquierda, preparando así el terreno para la aparición de posibles disturbios sociales. No hay que olvidar que Nostradamus ha predicho cosas como el surgimiento del Partido Nacional Socialista Alemán, el atentado del 11 de septiembre y un sinnúmero de cosas más. ¿Tú crees que vayan a ocurrir cosas como esta? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides chequear estos dos videos que te dejaré en pantalla. Un saludo a todos, soy TheCrisAlfai. Adiós. 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 Adiós.